Ahora voy a compartirles esto a todos ustedes y escuchen esto. El otro día, Natida mencionó que mencionaba este tema que la persona que va más rápido en el mundo es Usain Bolt. La persona más rápida del mundo, ella decía que es Usain Bolt. La razón por la que esta persona se convirtió en el hombre más rápido del mundo es porque él practicó en su mente, en su mente tomó decisiones, voy a hacerlo, voy a hacer esta carrera en este récord. Y entrenó durante tres años para alcanzarlo. Eso es algo que quería compartir con ustedes hoy. ¿Estás practicando en tu mente? ¿Estás tomando decisiones en tu mente diciendo quiero ser corona? ¿Lo estás haciendo? Tienes que tomar decisiones. ¿Por qué mencioné esto? Porque ese es el rango que representa el éxito en by design. Es un rango que representa éxito. Lo primero que tienes que hacer, número uno, evento tras evento, asegúrate de convertirte en un promotor. Ve, lleva a personas, compra boletos para la convención. Los voy a ver el próximo año. Los quiero ver ahí el próximo año. Eso es algo que tienes que hacer ahora mismo. Asegúrate de esto. Esto es una fórmula real. Diez, cien y mil. Diez, cien y mil. Recuerda lo que dije al principio. Esa es la regla número uno. Número dos. Número dos. Jed habló acerca de Lightning. Así que sabes ahora que el mercado, una de las razones principales por las que by design tiene esta bebida energética es porque estamos en la tendencia correcta. No solo se trata el número de los billones, esos 57 billones de los que hablaba ayer. Sino que es algo que está existiendo ahora mismo. Imagínate esa cantidad. Y cada año el número sigue creciendo. Así que tienes que pensar. El mercado, el mercado global dentro de esas bebidas energéticas es una tendencia correcta, ¿verdad? Así que la clave, la palabra clave que quiero compartir con ustedes es, si nos queremos convertir en una compañía billonaria, lo que tenemos que hacer es que necesitamos más clientes. Los clientes son la clave. Así que tenemos que encontrar el producto que los clientes quieran comprar. No solamente BAs, clientes. Es importante entender eso. Esta es la clave del producto que puede crear la base de clientes. No solamente es construir BAs, tienes que encontrar clientes. Una base de clientes. Si yo fuera ustedes, reclutaría absolutamente a cada BAs. Increíble. Eso es lo que necesitan hacer con Lightning. ¿Sabes lo que Lightning significa? Lightning. Lightning. Energía. Es importante. Eso fue lo número dos. Número tres. Voy a darles nuevamente. Voy a compartirles nuevamente. Tienes que convertirte en un constructor. Y un constructor de constructores. Tienes que construir constructores. Tienes que crear constructores. Siempre digo esto y lo sigo diciendo siempre. Tienes que llevar este mensaje de una forma seria. Y tomar acciones y llevar resultados. No solo hablar. Uno izquierda, uno derecha. Conviertes en un constructor. Entrénalos y hagan el sistema igualmente. Construye y lleva a sus constructores a la convención. Piensa en eso. ¿Y qué va a pasar contigo? Les garantizo esto. Si llevas constructores a la convención, ellos te van a motivar para convertirte en un diamante. Recuerda, el nivel de creencia es algo que está aquí. Algunas veces no puedes vender mucho. Pero cuando decides ir a convenciones, tu nivel de creencia aumenta. Y cuando la gente cree más, hacen algo. Actúan. Así que bueno, tres cosas. Piensen en eso. Piensen en Osein Bolt. Él planeó. Y déjame retarte acerca de esto. ¿Cuándo vas a planear? ¿Cómo lo vas a hacer? Nadie planea para fallar. Fallan porque no planean. Así que planea. Planea para estos tickets de la convención. Planea para esto. Planea para Lightning. ¿Qué es lo que vas a planear para este tema de los constructores? Estas tres cosas que les compartí, quiero que piensen y planeen. Y hagan que suceda. Sí, por supuesto. Nada te acaba de compartir. Es algo muy importante. Es importante este tema de los clientes. Si haces eso, si le das samples y le das muestras a esos diez clientes, cinco a la izquierda, cinco a la derecha. Y digamos que, no sé, de esas diez personas, solo cinco personas suben a bordo. Y se vuelven tu VA, tu embajador de marca. Si haces eso para esas cinco personas, y se convierten tus VAs, y ellos duplican exactamente lo mismo, y después a un segundo nivel, y después cinco, todos se unen, después cinco, y cinco, y cinco. Si tú haces esa duplicación, solo a cinco niveles, tu volumen crece muchísimo, alcanzando esos niveles que tal vez desees. Piensa en eso. Le muestras a tu gente, le enseñas a tu gente, le dices, oye, consigue clientes. No sé, tal vez diez personas. Y como te decía, cinco se vuelven realidad. Y esos cinco están haciendo exactamente lo mismo. Ok, compro Lightning, y de pronto, no sé, muestras y muestras. Y después al siguiente nivel, hacen exactamente lo mismo. Se vuelven veinticinco, después doscientos veinticinco, y así se va multiplicando. Piensa en esto. Y ahora imagínate el volumen de todas estas personas. Esa es la razón por la que siempre decimos, si quieres ganar grandes cifras, sencillamente haz esta duplicación. Haz esta duplicación para que alcances corona, y esa gana es el residual que quieres. Ese es mi mensaje. Y mi mensaje es que cuando vayas a convenciones, todos ahora mismo tenemos aquí a cientos de personas. Cuando vayas a la convención, no quiero verte con el mismo rango. Quiero verte en el escenario. Quiero verte en el escenario con ese nuevo rango. Quiero que no te quedes cómodo, cómoda con diamante. Con diamante dos estrellas, con diamante tres estrellas, con presidente. No, ya no más. No queremos ver eso. Ahora queremos ver corona dos estrellas. Queremos ver corona tres estrellas. Queremos verte a ti en ese escenario y en ese nivel. Y cuando vayas a esta convención, que sea ese momento único en la vida en el que subas al escenario, mostrando tu increíble y hermoso rostro, a tu familia, a tu equipo, a tu organización, y que sepan que estás en ese rango. Y que es la mejor manera de mostrarlo. Así que te veo ahí, te veo con ese rango en esa convención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!